Ayer acabé con la que tengo ahí, viejo, voy a buscarme a tu chico, le pongo a mi. Vete. No, vuelto mi gente, ayer acabé. Voy a esperar a que no te diga eso, cuando diga. Es el mismo tamaño. Un chico más grande, no sé. Pero te voy a llorar a seguir, pero... Suscríbase y activen la campanita. Eso no está más tapado por Facebook. Por todos lados. Por todas las redes estamos. Y... Tengo como un perro de nocebuena, prima. Claro, pero no podemos entrar a un perro. No sé si... No me gusta que se me siga. chichigua vamos por todos los países y nada podemos como unidad por eso de los seguidores que no la ponen y que no la tenemos todavía y ya tenemos como 3.400 suscriptores y ahora que falta mi gente sigan activando la campanita mirando su like y su comentario y ya está 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.